Hola y gracias por venir a ver este video. Ahora vamos a ver sobre funciones 1, que va a ser una parte de otros videos que van a venir más adelante. Y bueno, comencemos. Primero empezaremos por par ordenado. Tendremos un A, B, donde el A sería la primera componente y el A puede pertenecer a los reales. Y el B es una segunda componente, que también puede pertenecer a los reales. Y se cumple que si un par ordenado es igual a otro par ordenado, cada componente es igual entre la misma del otro lado. Aquí tenemos A igual a C y P igual a D. Una representación gráfica de esto puede haber de muchas formas, pero en esta primera parte se ven coordenadas rectangulares en un plano cartesiano. Producto cartesiano de dos conjuntos. O sea, el producto cartesiano de A y B, A por B, que sería igual a todos los pares ordenados que se pueden hacer donde la primera componente sea de este primer conjunto y la segunda componente sea de el segundo conjunto, en este caso B. Se puede ver que no siempre van a ser iguales. O sea, no conmutan. El único caso en donde sean iguales es cuando ambos conjuntos son iguales también. Si un producto cartesiano de un conjunto con el vacío, todo va a ser vacío, dado que no uno no va a tener con qué evaluarlos. Ese sí comuta. Y aquí tenemos un ejemplo. Aparte se puede ver que hay una especie de simetría respecto a una diagonal que estaría en la bicicletriz de ambas rectas. Y también se cumple que cuando los conjuntos son finitos, el cardinal del producto cartesiano es igual al producto de los cardinales de los conjuntos. Una relación de N conjuntos en área sería una expansión de producto cartesiano a muchos más conjuntos más que dos. Si tuviéramos tres, sería una terna ordenada, si fueran cuatro cuaterna y así seguiríamos. Y en esta primera parte solo vemos solo el par ordenado. Esto simplemente es una observación. La función o la aplicación de un conjunto de un... Tenemos la CAF que está incluida en el producto cartesiano a por B, donde hace el conjunto de partida, por imagen, dominio, conjunto de definición, y luego el conjunto de llegada, con dominio, conjunto de los valores. Es una relación para todo X que pertenezca a lo más un Y que pertenece a B. La imagen es única, eso quiere decir que si tienes un A, B y un A, C, necesariamente A, B y C tienen que ser iguales. Si no es así, esto no es una función, es una relación nada más. Tu A función es una relación, pero no siempre es lo mismo en viceversa. Para cuestiones, para mejorar la forma de ver y escribir esto, simplemente se pone F de A igual a B. El codominio es el conjunto de valores que podrían ser alineado. Eso quiere decir que no todos los valores tienen que ser. Por ejemplo, aquí, A subiendo 8, 16, 2, 1. Lo que hay casos es que si todos los valores se toman. En el caso del primer conjunto, si se toman todos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos un 2A al cuadrado, un 2A más 2. Con lo dicho antes, la segunda componente tiene que ser igual porque tiene la primera componente igual. Y tenemos dos valores, o A es 2 o A es menos 1. Pero si ponemos 2, al reemplazarlo vemos que tenemos valores ordenados que contradicen la definición de función. En la hora de reemplazarlo, llegamos a hacer el mismo método de comparar valores ordenados. Y ahora igualamos, B-1 igual a 5, y vamos a B igual a 6. Esos son los valores ordenados que están en esa función. En los primeros componentes, nada más. Y hacemos lo mismo con el RAN. Imagen y preimagen. F es una función real de valores real con dominio de F. Con dominio de F, perdón. Es un subconjunto de ese dominio. A está incluido dentro del dominio de F. Y el conjunto de la aplicación de A es igual a todos los F de X, tal que X pertenece a A. Y pertenece a F de A si y solo si existe un X que pertenece a A, tal que Y es igual a F de X. Aquí tenemos unas propiedades que pueden ser demostradas gráficamente con conjuntos. Y ahora un problema. La primera estatización que nos dice es la aplicación del conjunto vacío es igual a vacío. Verdadero, porque no tenemos nada al inicio en el que podamos evaluar la función. Y ahora vamos con el punto 2. El complemento de una aplicación una aplicación del conjunto A es igual a la aplicación del complemento de ese conjunto. Aquí lo tenemos gráficamente. Que para un conjunto A subconjunto A, perdón. Tendrá su aplicación F. Y ahora hacemos lo mismo con su complemento. Pero como habíamos dicho antes no todos los valores del conjunto A llegado tienen que ser tomados. Y aquí tendríamos una sobra. Y respecto a la inicio sería el complemento el complemento de que la fuerza es falso. Y la 3 es una es la es un es la tercera propiedad que han dicho antes. pero la han puesto al revés y no y no y no siempre cumple que sea que sea es el revés falso respuesta a la D. Y el dominio F conjunto a las primeras componentes de la de la de la función el rango las segundas componentes las reglas con exponencia es una relación matemática en la que reemplazamos un X y ese no va a llegar a dar el Y el Y depende de X pero el X no de él por eso X es la barrera independiente y Y es la barrera independiente. Aquí lo que hemos dicho colocamos un X en la entrada y llegaremos al Y en la salida. Aquí serían unas múltiples notaciones que se pueden dar de forma formal. Múltiples reales valios reales el dominio y el rango están en los reales. El cálculo del dominio si F de X es real tenemos que ver formas de despejar el despejar los valores que puede tomar el X y en el en el caso de que tener varios pares ordenados separados simplemente contamos cada uno de ellos y los agrupamos y definimos el dominio de F. En un polinomio no hay ninguna ninguna restricción al X por eso el dominio es lo real. una función irracional ya no es así porque en el en el nominador no podemos tener X que hagan que la función Q se vuelva cero por eso aquí tenemos que R el dominio de F es los reales excepto los X que hagan que la función Q sea cero. Una función irracional en caso de tener un índice impar en la en la raíz no habría ningún problema dado que por ejemplo raíz cúbica raíz quinta de menos uno sin ningún problema el negativo se puede se puede se puede pasar por alto pero en una pero con un índice par ya vemos números complejos ya hemos visto de que acaso lo vemos números reales en esta primera parte y aquí vemos que el dominio de F sería todos los X que hagan que A de que sea positivo o que sea S la función elemental llegamos desde relaciones del X por ejemplo su dominio o algún teorema que hayamos visto antes por ejemplo el número más inversa y tenemos que formar la función hasta hasta llegar hasta llegar a tener los intervalos que nos daría el rango un cargo diferencial veremos con derivada máximos y mínimos las asíntotas que lo único que se podría ver serían las horizontales y verticales para llegar a su gráfica también hay funciones que en distintas secciones del dominio tienen una distinta regla de correspondencia en ese caso el dominio sería la unión de cada dominio y de forma análoga con el rango gráfica funciones en R2 se grafica en el plano cartesiano como hemos visto antes como se representan los pares ordenados y una primera forma de graficarlo es poner varios puntos y trazar la función en sí pero antes veremos cómo sería la forma de una función a la primera parte que hemos dicho si las primeras componentes son iguales las seguras componentes también lo son eso quiere decir que para una primera componente solo existe otra segura componente solo única para esa primera componente aquí podemos ver eso de una forma de ver una forma geométrica de determinar si una función lo es o no es trazando rectas verticales si la recta vertical corta la función en más de un punto no es una función es una función si trazamos cualquier recta vertical vemos que se lo cortan una en este que sería como una onda al revés vemos que acá si cortan tres puntos sería una relación aquí está al revés pero ahora si la recta vertical se lo corta una vez en este caso la recta si colocamos una recta que pase por estos dos puntos solo cortaría en el punto que está pintado que indica que está cerrado ahí que ahí si toma valor y abajo no solo un valor muy cercano pero no pero no es el valor así que solo corto una vez y ahora funciona a fin tenemos un m aquí más k donde m la pendiente de la recta rdf el rango sería los reales siempre que el m sea distinto de cero y sería la constante cuando m es igual a cero la función afín representa a muchas rectas en un plano cartesiano excepto las rectas verticales dado que aquí cortaría infinitas veces con lo que hemos dicho antes y no sería una función la ecuación funcional de Cauchy es una forma de representar un tipo de función afín las que tienen la constante igual a cero y aquí podemos y aquí tenemos un ejercicio que decía que fda es distinto de cero en los reales eso quiere decir que eso quiere decir que el c no puede ser igual a cero porque ahí tendríamos una función una 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 función constante igual a cero y ahí tendríamos que el rango sería solo y igual a cero pero con esa restricción ya podemos decir de que si tienen una pendiente distinta a cero y ya el rango sería los reales la función identidad sería cuando la la función afín la pendiente es igual a uno y la constante igual a cero y el rango y tanto el rango como el dominio son iguales una 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 cuando m igual a la pendiente es igual a cero el dominio serían todos los reales y el rango sería la constante una función cuadrática en este caso se le da la forma a la parábola para motivos gráficos y también para hallar el rango se completa cuadrados y se llega y se llega que el el vértice de esa parábola sería un menos sería en x igual a menos b en b sobre 2a el a distinto a cero ya que si ese cero ya no habría una función cuadrada que sería una función afín el k reemplazando el h aquí podemos ver el dominio es los reales y ahí tenemos los rangos pero más que mencionar lo vemos en las siete páginas vemos que cuando el coeficiente principal es positivo la parábola está abierta hacia arriba y cuando es negativo está abierta hacia abajo y ahí se puede ver gráficamente el rango la función cúbica bueno en este caso no podemos mover mucho hasta que ve hasta que veamos un poco de derivada más adelante todavía la forma de primida serviría más que nada para cuando tengamos que despejar despejar una ecuación una ecuación una ecuación cúbica que muchas veces no se llega a eso estas relaciones de b cuadrado menos 3 ac se podrán demostrar por ustedes mismos cuando vemos un poco de derivadas pero por mientras le diremos que cuando es mayor que cero tiene unas concavidades que recuerdan una parábola cuando es igual a cero tendremos aquí una parte que es horizontal cuando es cuando es menor que cero no hay no hay ninguna ninguna concavidades ninguna parte horizontal simplemente sigue su camino y aquí me había olvidado decir de que cuando el coeficiente principal es positivo en la parte izquierda se irá para arriba pero con negativo todas estas gráficas son por así decirlo para abajo para abajo en la parte positiva infinita se vuelve negativo y viceversa con una función recíproca un ax más c entre un bx más d más d aquí lo vemos de forma despejada el b es diferente a cero porque si fuera cero ya haríamos una función afín de nuevo aquí aquí también me había olvidado colocarlo pero los un el a b un a entre b es diferente a un c entre d porque tendríamos una proporcionalidad se anularían y tendríamos una función constante aunque hay en esos casos aparte de una función constante tendría un punto en el que no se evalúa pero en fin el dominio sería lo real excepto como había dicho antes en una en una en una fracción la 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 el 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 denominador tendría que ser diferente a cero por eso aquí se se quita ese valor que le vuelve a ser un menos d sobre el rango f serían los reales excepto excepto a y b dado que es solo en la infinitud llegaría ese valor pero se puede observar aquí que para todo x nunca este valor permanecerá ahí siempre y aquí lo tenemos gráficamente dependiendo de cada caso esta esta aquí tenemos cuando a por d es mayor que b por c la hoja a la derecha miro para abajo y cuando son y cuando y cuando un y cuando y cuando y cuando a por d es menor que b por c la forma cambia de orientación bueno esta propiedad es un tanto opcional puede ayudarnos lo niego pero también pues en algunos casos puede llegar a ser más fácil simplemente tabular por ejemplo f en 0 ya habíamos puesto por antes las asíndotas y ya como tenemos un valor aquí simplemente graficamos el resto basta con un punto en este caso el evaluarlo para tener toda la toda la fórmula gráfica si ya lo identificaste la función valor absoluto valor absoluto se divide en esta función dependiendo del dominio sería a x cuando x es mayor igual que 0 y menos x cuando x es menor que 0 esto para que para cualquier valor que se le inserte lleguemos a un valor positivo a la parte positiva de ese valor y aquí llegamos el dominio sería los reales el rangos sería los positivos y el 0 los reales positivos y el 0 perdón máximo enteros de forma de una forma más directa sería el quitar la parte la parte decimal cuando hablamos de números de números positivos pero cuando vamos a números negativos no es así y aquí tenemos si n el el máximo entero de un valor x es igual a n cuando si n es menor o igual que x y menor que n más 1 y aquí lo hemos puesto dividido en distintos sectores y el dominio serán los reales y el rango los naturales la función signo habíamos dicho antes que el valor absoluto te daba la parte positiva de un número pero acá la función signo simplemente te centra el signo de una forma irónica si tienes un valor positivo te darán 1 que referente a que es positivo es negativo al menos 1 resultando que es negativo y el 0 no tiene ningún signo 0 aquí la función el signo menos 1 cuando x es igual a 0 0 cuando x es igual a 0 y 1 cuando x es igual a positivo números reales el rango cada valor de y cada unitario esta puede ser la que puede que me puedan contradecir ya que ya he visto antes que hay varios hay varias partes en internet o a veces en los libros no sé a veces te ponen en duda dado que algunos te pueden decir que el 1 en 0 el 0 es igual a 0 en una función de escalón unitario pero en una función de escalón unitario está definido que es igual a 1 cuando x es mayor o igual que 0 y 0 cuando x es menor que 0 una forma una forma de verlo es que 0 es diferente a 0 en este caso ahora que lo ven así 0 aquí en la función de escalón unitario 0 no se vuelve 0 se vuelve 1 el dominio serano real es el rango de 0 a 1 gracias por estar en el video gracias por estar en el video